Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Complejo de Máster, el lugar donde los sueños se hacen realidad. Hoy quiero empezar dedicando este vídeo a mi amigo Javi. ¿Por qué? Pues porque él es realmente el que se compra todos estos juegos, el que pone dinero para todos estos juegos que yo saco aquí, estos juegos de última hornada. Así que es un poco el mecenas, el patrocinador de Complejo de Máster. Y bueno, pues este vídeo va por ti, Javi. Y después de los agradecimientos vamos a soñar despiertos con Dream Riders. Pondrá tu mundo patas arriba, así que no está mal. Dream Riders, este juego de Ismael Díaz Sacaluga, ilustrado por Boja Pintado, ilustrado maravillosamente, no sin polémica. Aquí vemos a la mujer con los pechos al aire que ha dado mucho que hablar. Y publicado por No Solo Rol, un libro de tapadura. Bueno, este estaba incluso autobiografiado por el autor, porque fuimos a la presentación en Madrid, en las oficinas de No Solo Rol. Que, bueno, pues estuvo bastante bien, jugamos una partida y bueno, pues estuvo muy chula. Y aquí, bueno, pues podemos ver el juego. A ver si encuentro una página aquí, representativa. Ahora, doble columna, papel del bueno, en principio en blanco y negro, muy diáfano. La edición a mí me gusta bastante. Y bueno, pues luego tiene ilustraciones, la mayoría de las cuales son a blanco y negro. Aquí tenemos esa ilustración tan chula. Aquí tenemos otra. Bueno, pues ilustraciones a blanco y negro, salvo los perfiles de los personajes. Los personajes de la campaña, aquí tenemos que son a color, tenemos igual magníficos. Los perfiles de los personajes fantásticos, que, bueno, pues también aquí tenemos otro. También a color. Y luego, las ilustraciones del principio de cada capítulo. Mira qué bonita esta, me encanta. ¿Os recuerda algo? Que también son a color, ¿no? Bueno, yo creo que lo cual, pues, está bastante bien. No es todo blanco y negro, no es todo a color. Lo cual, pues, hace una mezcla, una relación calidad-precio que yo creo que está bastante bien. ¿De qué va Dream Raiders? Pues Dream Raiders nos habla de un mundo similar al nuestro, en la misma época, digamos, donde ocurre una singularidad, y es que sucede lo que luego se llamará la gran vigilia. Un día, un buen día, la gente no puede dormir. De repente, en el hemisferio donde es de noche, la gente es arrebatada de sus sueños, se levanta con sudores fríos y no puede dormir y nadie puede conciliar el sueño. En el hemisferio donde es de día, pues, tampoco puede dormir nadie, y además les llegan las noticias de todo lo que está pasando. Por lo tanto, pues, eso, que la gente, por mucho que lo intente, por muy cansada que esté, nadie puede dormir en todo el mundo. Se sucede el caos, los suicidios, los disturbios, porque esta situación se prolonga durante tres días. Tres días en los que nadie puede dormir por ningún modo y donde nadie sabe nada, no saben por qué ha ocurrido, no tienen ni la más menor idea nadie en el mundo. Al final, como digo, después de los tres días, la cosa cesa tan repentinamente como empezó. Y, bueno, pues eso. De hecho, la gente, pues, normalmente, esté donde esté, pues, cae rendida, durmiendo y recupera, por así decirlo, el sueño perdido. Y cuando ya, pues, se recupera un poco la normalidad, bueno, pues, la vida sigue, pero nadie tiene ni idea de qué ha pasado. Por supuesto, las potencias del mundo, Naciones Unidas, crea una comisión de investigación para esta gran vigilia y para ver lo que pasa. No se vuelve a repetir ninguno de estos efectos, pero hay unas secuelas. Hay ciertas personas que después de esto empiezan a caer en coma, un coma que, si no se consigue tratar, pues, lleva a la muerte. Se llama la enfermedad de Morfeo y, bueno, pues, hay una, se crea una corporación, o, bueno, hay una corporación que crea una fundación que intenta investigar este mal, ¿no? Este mal del que algunas personas sí que consiguen despertar, pero los que despiertan de esta enfermedad de Morfeo lo hacen sin sus recuerdos. Saben hacer las cosas que sabían, pero no recuerdan nada de su vida. Es más, no es una amnesia normal, porque cuando le cuentan su pasado, le cuentan sus recuerdos, también los olvidan. De repente, pues, en cuanto pase un tiempo, también los olvidan, con lo cual, pues, digamos que es una amnesia también un poco fantástica. Pero esto no es todo. Si esto fuera todo, pues, sería ya muy raro, pero hay algo más que es lo que realmente ha cambiado el mundo. Y es que no paran de sucederse cosas extrañas, ¿no? Fenómenos paranormales. Cuarto milenio hace horas extras, ¿no? Y que el Jiménez está ahí por todos lados porque, de repente, pues, unos coches vuelan en San Francisco, un edificio de oficinas se llena de enredaderas prehistóricas, pasan cosas fantásticas. Se intenta tapar, mucha gente, pues, se lo cree, otra no. Hay posturas enfrentadas, pero el caso es que esto empieza a ocurrir desde la gran vigilia. Y eso es Dream Raiders. Y, bueno, ¿a quién interpretamos en este juego, en este setting tan original, tan distinto? Pues nosotros seremos personas normales que, precisamente, tienen esa enfermedad de morfeo y que tienen que entrar en los sueños, cumplir misiones dentro del mundo onírico para evitar esas repercusiones en el mundo real. El mundo de los sueños, de alguna manera, se está filtrando en el mundo real, está causando estragos, y hay que entrar en el mundo de los sueños, ahí conseguir, pues, eso, hacer una misión, ¿no? Un equipo que haga una misión e intentar parar las repercusiones en el mundo real para que la realidad, pues, siga estando sobre sus cimientos. Bueno, pues, para eso crearemos un personaje que la particularidad en este juego es que son amnésicos. Y, de hecho, cuando los quedamos, tenemos que ponerle cuatro polaroids, que las llaman aquí, cuatro recuerdos. Pues, por ejemplo, la foto de una mujer rubia o un reloj de pulsera con una fecha grabada por detrás o una, yo qué sé, un tatuaje en el que pone amor de madre, lo que sea, ¿no? Tienes que poner cuatro recuerdos. Pueden ser un lugar, una casa, encima de una colina, junto a un faro. Y cuando tú empiezas, tú escribes esos recuerdos, pero no sabes, no sabes qué son, ¿no? Son cosas que tú tienes ahí, flashes en tu mente, pero no lo sabes. Y, de hecho, en el juego irás recuperando tus recuerdos y al final de una aventura se decidirá que el personaje lo recupera. De hecho, otro personaje dirá, otro jugador, perdón, dirá de qué va ese recuerdo. No lo decidirás tú, lo decidirá otra persona. Y se irá creando la historia del personaje que, al final, al tener todos tus recuerdos, cuatro recuerdos, supone que tu personaje ya ha recuperado la memoria, recuerda quién es y ahí terminan sus aventuras de Dream Riders, ¿no? Pues ya se hace una vida normal. Se supone que el anhelo de todos los Dream Riders es recuperar su vida, recuperar sus recuerdos y poder volver a su vida ya que le importen sus parientes y su vida, etcétera, porque si no, pues nunca lo podrá hacer, ¿no? Lo cual es una cosa bastante interesante que pondría, digamos, un tiempo, ¿no? A las aventuras de un personaje en Dream Rider, ¿no? Y un objetivo, cosa que en los juegos de rock pues no suele pasar. El sistema de Dream Rider es un sistema original, bueno, original y distinto, que es un sistema creado es proceso para el juego que además es bastante original. Aquí tenemos un ejemplo de personaje y como veis tiene unas esferas y unos dados asociados a ellas. Este juego usa todos los tipos de dados, ¿no? En principio un personaje empieza con eso, esas cuatro esferas que representan las cuatro facetas de la consistencia, de la esencia de un sueño. Esas son Natura, que se refiere a todos los animales y las plantas, todo lo que sería la naturaleza, y mago, que se refiere a todo lo que los seres humanos de nuestro mundo consideramos fantástico, ¿no? Dragones, alta tecnología, o sea, ciencia ficción, fantasía, todas esas cosas son imago. Realitas, que es por el contrario, todo lo que a nosotros nos parece real, ¿no? Microontas, un ordenador, una calle del siglo XX, o sea, del siglo XXI, y memore, que es el pasado, ¿no? Pues, vale, hay cosas que existieron pero ya no existen, como los dinosaurios o los guerreros samurai y eso serían memore. Además, tiene esas cajitas por aquí, ¿eh? Donde tienen las cuatro, las cuatro características del juego. Este juego solo tiene cuatro características, conocimiento, que es todo lo que tú sabes, ya sea un conocimiento científico o un conocimiento como saber cocinar, el físico, bueno, pues cualquier acción que implique usar tu cuerpo, tu físico, combate, que no necesita mucha explicación, y astucia, que sería, pues, todas estas cosas de percepción pero también de interacción social, ¿no? Todo lo que no queda recogido ahí por las otras, pues eso sería astucia, Darte cuenta de las cosas y la interacción social. Además, pues, los personajes tienen unas especialidades que esto ya sí es como, a lo mejor, un rollo más aspecto de Fate o rasgos del fin del mundo donde te puedes inventar lo que quieras, tú le pones, no hay una lista cerrada sino que tú le pones el nombre a las especialidades y te dan, pues, un más uno, un más dos, creo que el máximo es más dos, me parece, o si es más tres, bueno, pues, un bonus no muy grande a algo, pues eso, si tienes pistolas, o sea, si tienes pistola de nueve milímetros de especialidad, pues te podrías sumar el valor que tengas ahí a tu combate cuando estás usando una pistola de nueve milímetros, ¿no? Bastante sencillo, la creación de personajes en este juego, muy sencilla, tienes que empezar decidiendo qué edad tienes porque eso influye en cómo vas a ser igual que pasa pues en Juego de Tronos de Green Rony con una canción de Hilo y Fuego o en Tenga, eliges una edad y eso te dice qué puntos puedes repartir porque luego hay otro valor, ahí lo tenemos en la esquina, que son estas estas dos esferas grandes, que son los dos poderes para alterar la realidad dentro de un sueño, ¿no? Porque estos personajes saben que están dentro de un sueño y como hacían Neo en Matrix, pues pueden alterar la realidad, ¿no? Esas cosas que hacían Neo de volar y de esas cosas, pues ellos lo pueden hacer porque saben que están en un sueño. Entonces tienen dos poderes, uno se llama Creatio, que sirve para crear cosas de la nada, pues de repente tú estás en un sueño y como hacían en Matrix que cargaban cosas, pues aquí dices que en una ametralladora plum y de repente tienes la ametralladora en la mano porque tú tienes el poder de crear cosas en el sueño y luego el otro es Morpho, que es el poder de transformarse de, pues eso, de decir, bueno, pues estamos en un mundo medieval, pues yo me transformo en un caballero o qué demonio, me transformo en un dragón, ¿no? Estamos en un mundo de fantasía, pues yo me transformo en un dragón. Esos son los dos poderes que tienen, unos alterar lo que está fuera de ti, la resistencia y otro es alterarte a ti mismo, alterar tú mismo y tu aspecto y tus poderes en ese mundo. Bueno, pues el sistema del juego es bastante sencillo. Cuando tienes que hacer una acción, tienes que coger tantos dados como tu valor de característica y el tipo de dado viene determinado por la esfera a la que tú quieres usar, ¿no? Digamos, que si tú estás intentando lanzar un rayo de fuego porque eres hechicero, pues tirarías conocimientos de tu hechicería y mago. O bueno, si es un combate, a lo mejor, pues tirarías combate y mago porque rayos de fuego son y magos. Bueno, si es fuego, a lo mejor sería la altura porque el fuego es algo natural realmente. Entonces, podrías tirar combate, ¿no? Para lanzar un rayo de fuego podrías tirar combate con dados de natura. De todas maneras, sí, incluso dudo al ponerlos es que, bueno, pues el juego te da unos parámetros evidentemente para que esto no sea jauja y puedes hacer todo lo que quieras, pero sí que es un juego que permite de, como tiene tan pocas características y esos cuatro factores, pues sí que a lo mejor permite que si tú se lo explicas bien al máster, pues yo hago esto por tal, pues sí puedes usar astucia o sí puedes usar imago, aunque bueno, en principio las cosas están delimitadas de que es cada cosa bien en el libro. Luego hay el máster que es el director de juego que podrá decir si sí o si no. Bueno, pues coges esos dados, los tiras y cuentas el número de éxitos. ¿Cuáles son éxitos? Todos los dados que tengan más de cuatro, o sea, cuatro más, perdón. O sea, que en un dado de cuatro solo tienes una oportunidad, en un dado de veinte, pues fíjate, todas las que tienes, todos los cuatro más son éxitos y los demás son fracasos, son fallos. Normalmente cuando consigues en una sola tirada el número de éxitos que tenía la dificultad, aquello que te estabas enfrentando, si tiene cuatro de dificultad, pues necesitas cuatro éxitos en una tirada. Si los consigues, lo has logrado y si no, pues simplemente has hecho un pequeño progreso pero no lo has logrado y ahí es donde entran a colación los fallos. Tantos fallos como tengas pueden causarte daño o pueden causarte situaciones adversas, penalizadores, etcétera. En principio, si no lo has conseguido, esos éxitos que no has podido llegar a la dificultad, por ejemplo, en la dificultad del cuatro solo has conseguido tres, pues se convierten en dados de bonificación o bien para tu próxima tirada o para el próximo jugador que intente eso. Si estáis luchando contra un orangután y tú necesitas cuatro éxitos, tú solo lo haces tres, pues vale, no lo has vencido, se supone que le has pegado un golpe, que el orangután a lo mejor se ha ido un poco para atrás, pero lo que hace es pasarle tres dados de bonificación al siguiente, con lo cual, pues al final sumando dados de bonificación, es de esperar que venzáis al objetivo, ¿no? Se supone que al final siempre vences al objetivo, pero lo harás antes de que pase el tiempo suficiente, lo harás antes de acumular las suficientes consecuencias negativas o daño o heridas, etcétera, porque como veis aquí hay dos líneas así de, como del hecho del cefalograma, una es la vida, las constantes, las constantes vitales y otras son las constantes oníricas, porque hay dos maneras de que acabe un poco tu aventura, una es que mueras, lo cual, pues si mueres, como decían en Matrix, si mueres en los sueños, mueres en el mundo real y la otra es que te echen del sueño, por eso son las constantes oníricas, el sueño te puede echar, la verdad es que si habéis visto la película de origen, pues hay muchas cosas que son parecidas, el sueño se puede revelar contra ti, ver que tú no eres de ahí, que tú no eres regal y los anticuerpos del sueño pues te pueden echar y bueno, pues pues y entonces saldrías al mundo real, podrías volver otra vez, pero bueno, hay una serie de reglas sobre cuando vuelves, cuando no vuelves, bueno, pues esas son las reglas del juego, el juego, pues ya he dicho, es una campaña autojugable y con esto solo os he contado una pequeña parte de Dream Riders, ¿por qué? Pues porque el juego tiene una especie de segundo juego, esta es solo la mitad del juego, tiene otra modalidad de juego y tiene incluso una modalidad más sin director de juego que te presentan también como alternativa, pero la verdad es que yo creo que es muy interesante leerse el propio libro, descubrir la campaña, descubrirlo todo y ver este mundo de posibilidades de Dream Riders. Hasta aquí, Complejo de Máster y nos vemos en vuestros sueños. Digo yo.